sobre muertes, por abortos y tal. Ahí lo tenemos. Rebeca Lorea Hernández, gracias por esta comunicación. En estos momentos está temblando aquí en la capital del país. Por favor, le pedimos que guarde la calma, que no se alarme. El movimiento telúrico se está sintiendo bastante fuerte en este edificio donde en estos momentos estamos transmitiendo este programa aquí en Avenida Insurgente Sur. Ahí lo podemos ver. Mi compañero camarógrafo está mostrándole algunas imágenes de que en estos momentos se está temblando fuerte, se está sintiendo aquí en la capital del país, en la Ciudad de México. Por favor, guarde la calma. Sigue temblando en estos momentos. Guarde la calma. Si usted está con su familia, por favor, tranquilos, que esto va a pasar. Entendemos, por supuesto, que nuestra capital, sobre todo esta zona de la República Mexicana, pues ya estamos casi acostumbrados a estos movimientos telúricos porque estamos en una zona precisamente donde las placas tectónicas normalmente se mueven. Esto en unos momentos le vamos a dar más información para saber exactamente dónde se está originando este movimiento telúrico. Sigue temblando en estos momentos. Va con mayor intensidad. Pero por favor, le pedimos que guarde la calma. No pasa nada. Estamos acostumbrados aquí en la Ciudad de México. Por supuesto que siempre tiembla. Recuerde el sismo del 2017, del 7 y del 19 de septiembre. Pero también hay que recordarlo. Después del terremoto de 1985, la Ciudad de México y todo el país hemos avanzado, importantemente, en una cultura de protección civil para precisamente saber cómo actuar en estos momentos, cuando la tierra se mueve, que es lo que estamos viendo justamente en este preciso momento aquí en la capital del país. También, por supuesto, que le estamos nosotros buscando información en cuanto a las autoridades puedan estar emitiendo información importante de dónde se está suscitando este movimiento telúrico que está afectando en estos momentos a la Ciudad de México. En estos momentos puedo decirle que aquí en la Torre Carrachi, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo este programa, ya está cesando, está bajando la intensidad de este movimiento telúrico aquí en el sur de la Ciudad de México. Por favor, nosotros le pedimos que guarde la calma porque, pues, esto pasa en algunos momentos, pues, evidentemente, se siente un poquito más dependiendo de la estructura de nuestras casas. Pero, por favor.